Feliz Pascua de Resurrección En el Evangelio de este domingo escuchamos que el primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo, que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Todavía no habían comprendido que, según la Escritura, él debía resucitar de entre los muertos. Hoy celebramos la vida nueva. Jesús ha vencido la muerte y nos ha asociado a su victoria. Dios ha establecido una nueva alianza con la humanidad, y el recuerdo de su muerte y resurrección es en verdad una actualización de ese pacto de amor. Hoy somos invitados a renovar la alegría de ser salvados, de unirnos al gozo de su presencia entre nosotros. Dios siempre puede más, y ya nada puede angustiarnos cuando ponemos nuestra confianza en Él. Nadie vio el momento exacto en que Jesús resucitó. Al principio, a los discípulos les cuesta creer. María Magdalena es la primera que ve la tumba vacía, pero no alcanza a comprender qué significa eso realmente. Ella es la primera que anuncia esta noticia. Pedro y Juan corren y comprueban lo que dice María Magdalena, pero todavía no entienden estos signos. En estos primeros momentos hay desconcierto, y sus mentes y corazones alcanzarán a entender sólo en el encuentro con Jesús resucitado. La resurrección de Cristo sobrepasa todas nuestras capacidades humanas de entendimiento. De hecho, la ciencia ni siquiera ha tratado de explicarla, en todo caso ha preferido negarla o ignorarla. Sólo se puede comprender si aceptamos que nuestra vida es mucho más que materia orgánica, que la vida es un don de Dios que trasciende lo material, pero que incluye nuestra vida física. No es verdad que nadie haya vuelto de la muerte. Sabemos que Jesús sí la experimentó plenamente y resucitó. Si creemos en Jesús, creemos que Él está vivo, que Él sigue con nosotros, y así Dios es capaz de darnos vida eterna cuando nos unimos a Él también en el gozo de su presencia. Este es el día que hizo el Señor Que con su amor la muerte venció Nuestra esperanza regresó Con Jesucristo el Salvador Ya no existe el temor Ni la tristeza en el corazón Hay vida nueva en ti y en mí Ha renacido la vida sin fin Aleluya, aleluya Cristo resucitó Aleluya, aleluya Vino la salvación Y recemos juntos esta oración Gracias Señor por el regalo de la vida eterna Gracias Señor porque resucitando Sigues siendo la luz que ilumina nuestro camino Amén Y que la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Los acompañe siempre Cantemos, gloria al Señor Cantemos, Cristo resucitó